No, no, lloraré, voy a celebrar Listo por favor, así debe ser Me llamo tu puerta, toda una mujer Voy a amar de mi manera Voy a amar a quien yo quiera sin pensar Hasta la cárcel de ti Mil amantes y las lucas que me llaman Yo que en ti levanto Hasta la cárcel de ti Mil amantes que me dejan Que no te cocinan Y en el otro ¡Gracias! ¡Gracias!